El ciudadano colombiano fue enviado a la cárcel luego de ser denunciado de violar a la hija de su conviviente. El ciudadano dentista fue detenido por almacenar en un computador de su propiedad material pornográfico infantil. El tribunal ambiental ordenó suspender las tronaduras en Isla Riesgo para evitar posibles daños a los restos paleontológicos en la isla. Y el fiscal regional Eugenio Campos manifestó su preocupación por el aumento del ingreso de drogas a Magallanes. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Pálfer, la gran diferencia en Zona Franca. Neumático San Jorge, más de 35 años, preocupados de su seguridad. Presentan ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a revisar noticias regionales a contar de este minuto aquí en ITV Patagonia. Veamos qué preparó nuestro equipo de prensa para esta jornada. Una noticia policial, lamentable por cierto, porque tras la denuncia de violación a una niña de tan solo 12 años, un ciudadano de origen colombiano fue enviado a prisión durante esta jornada. La denuncia fue interpuesta en la policía de investigaciones por la directora del colegio donde estudia la víctima, una niña de 12 años. Según la carpeta investigativa, la niña le contó a la orientadora del colegio que su padrastro la violó el domingo 11 de noviembre, cuando la madre se encontraba trabajando. Dicha situación lo ocultó por temor hasta este miércoles recién pasado, cuando decidió romper el silencio. Tras la denuncia se emanó una orden de detención, sin embargo, luego de dos días de búsqueda, el hombre decidió entregarse. Actos de abuso, de tocamientos en partes de su cuerpo que, digamos, son las que están prohibidas o están catalogadas para encuadrar en un abuso sexual. Y posteriormente ocurre el delito de violación, este día domingo recién pasado. Y todos los episodios ocurren cuando el imputado estaba a solas con ella, y ella ya estaba muy afectada emocionalmente, y es en ese contexto que ella devela la situación en su colegio. Según el relato de la misma víctima, el hombre la habría tocado en sus partes íntimas en dos oportunidades anteriormente, sin embargo, la madre no la habría creído, lo que motivó a la niña a contar lo que le pasó en el colegio. Son dos delitos. Inicialmente el imputado comenzó con los abusos, y posteriormente con la violación de acuerdo al relato de la víctima. ¿Y las penas asociadas en estos delitos? ¿Se hace una prognosis? Bueno, en el caso de la violación parten 5 años y un día hasta 20, y en el caso del abuso en 3 años y un día a 10. Es decir, ambos tienen pena de crimen, y en el caso de la violación tratándose de una persona menor de 14 años, y además tiene imposibilidad de optar a cumplir en libertad la sanción. La fiscal Acuña solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, la que luego de un largo debate con la defensa, el magistrado Juan Villa otorgó, estableciéndose un plazo de investigación de cuatro meses. Qué importante escuchar a los niños cuando hacen este tipo de denuncias, y también que las escuelas, como en este caso, actúen de inmediato. Bueno, una investigación que se inició en la capital, en Santiago, permitió también aquí en Magallanes la detención de una persona, a quien ahora se acusa de mantener en su poder material pornográfico infantil. Es una investigación que tuvo su origen en la Policía de Investigaciones de Santiago, pues en sus registros arrojó una conexión IP alojada en Magallanes, y que daba cuenta de descargas de archivos masivos de material pornográfico infantil en un domicilio determinado de la ciudad de Punta Arenas. Se obtiene la orden de entrada y registro, la cual nos permite ingresar al domicilio y revisar todos los dispositivos de almacenamiento electrónico, computadores, notebook, discos duros, etc. Y se logra detectar que efectivamente hay archivos que tienen material pornográfico infantil, lo que constituye un delito por sí mismo, por lo que se procede a la detención de esta persona. Fueron seis meses de investigación los que les tomó la policía para establecer la ubicación y a la persona responsable del almacenamiento, investigación que concluyó este viernes con la detención de este individuo. En principio se hablaba de miles de archivos o cientos de archivos, pero la verdad es que eso lo tiene que determinar la pericia informática correspondiente. Nosotros ya tenemos en nuestro poder los dispositivos electrónicos y van a ser remitidos al laboratorio para ser periciados. Y una vez que tengamos esa pericia concreta, vamos a poder determinar con exactitud el número de archivos y qué tipo de archivos. Hoy fue formalizado por el delito de almacenamiento pornográfico infantil, abriéndose una investigación en su contra, posteriormente recuperó su libertad. Cambiamos completamente de tema a una noticia que se origina en Valdivia, donde funciona el Tribunal Ambiental, que durante esta jornada informó que ordenó la suspensión de las tronaduras en la mina Invierno, allá en Isla Riesco. El recurso de reclamación fue presentado por la Organización Ciudadana Alerta Isla Riesco el pasado 8 de noviembre para evitar el uso de explosivos en la extracción del carbón en mina Invierno ubicada en Isla Riesco. Esto luego de que el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental revirtiera la decisión de la Comisión de Evaluación Regional de Magallanes, que en enero de este año había rechazado el proyecto, luego de cuatro años y medio, de que esta iniciativa se presentase por primera vez. Esto significa, desde el punto de vista práctico, que mientras no se resuelva la reclamación que ha sido interpuesta ante el tribunal, no puede ejecutarse la actividad o el proyecto que ha sido autorizado a través de la resolución de calificación ambiental. De igual forma, ha cortado con el botón contra, en este caso de uno de los ministros, que entendió de que esta suspensión no se ajustaba a la proporcionalidad, pero sin embargo estuvo por prohibir solamente la ejecución del astronauta. A juicio de alerta Isla Riesco, el proyecto no evaluó de forma adecuada los impactos que el uso de explosivos generará en la zona, por lo que la iniciativa debió ser evaluada a través de un estudio de impacto ambiental, tal como lo pidió la Comisión Regional, y no será aprobada solo con una declaración de impacto ambiental que no estudia con profundidad y rigurosidad los impactos de los explosivos, y lo que podría generar en la fauna terrestre y marina, en el patrimonio paleobotánico y en la ganadería en la zona, entre otros. Bueno, la decisión del tribunal nos parece sensata, ya que en numerables ocasiones hemos dicho que esta declaración de impacto ambiental carece de información esencial para descartar impacto. Lo que hace esta actividad es basarse en el principio precautorio, que tiene que ver con que si uno no puede establecer la magnitud, la real magnitud del daño, uno no puede dar luz verde a la gente causal, en este caso la astronauta. Aseguraron además que les parece una mala señal que una empresa pueda fragmentar su proyecto para evaluar sus impactos de forma separada y a través de mecanismos menos rigurosos, ya que no le da ninguna garantía a la ciudadanía. Esto en el contexto de que el puerto de la minera fue aprobado en 2009, mine invierno en 2011, y las tornaduras comenzaron su proceso de evaluación el año 2014. Bueno, y fíjense que el propio fiscal regional de Magallanes expresó su inquietud, su preocupación, por el aumento en el ingreso de drogas a la región. Diversos son los operativos antidrogas de las policías en Magallanes, como en Santiago, que permitieron evitar que gran cantidad de droga entre la región. Sin embargo, para el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, desde la reforma procesal penal, la región ha tenido un aumento en el ingreso de drogas que debiera preocupar no solamente a las policías, sino que también a la comunidad. Es un tema absolutamente de relevancia y que todos y cada uno de los magallánicos debiéramos de preocuparnos. Magallanes, respecto del cual las cifras nos dan cuenta de procedimientos que han aumentado considerablemente solo el año 2018 en comparado a 2017 y 2016. Y por qué no decirlo durante los 16 años de la reforma procesal penal. Hemos tenido un aumento potencial, importante, de drogas. Y no tan solo drogas que las que estamos de común ocurrencia, de marihuana o a canalizativas, sino drogas duras como el cloridato de cocaína, drogas sintéticas, incluso innovadores, lamentablemente, respecto a drogas sintéticas que ni siquiera se consideraban en el reglamento, como la embome, por ejemplo. El fiscal explicó que este aumento de ingresos de drogas ha permitido ir mejorando la calidad de la investigación con nuevas técnicas y así, por ejemplo, llevar a juicio a bandas dedicadas al tráfico. Si ustedes sacan un promedio, no es el porcentaje que teníamos años pasado. Tenemos muchísimas causas de tráfico de drogas, de microtráfico, que están siendo llevadas por parte de los fiscales del Ministerio Público a disposición de los tribunales pidiendo, por cierto, las sanciones que correspondan dentro del máximo de aquellas que nuestro ordenamiento legal nos permite. Finalmente, el fiscal dijo que las drogas que intentan ingresar mayoritariamente por pasos fronterizos han ido en aumento, pasando desde la marihuana hasta drogas sintéticas mucho más peligrosas, como el embom, droga que hasta algunos años no estaba considerada en el Código Penal. Preocupante, por cierto, el tema. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a comentarles acerca de los cambios en el mando institucional de la PDI. Hay novedades, volvemos. Atención, atención mayoristas, colegios, grandes empresas e instituciones. En Sánchez y Sánchez podrán encontrar miles de productos para regalar este fin de año con el precio más conveniente al por mayor de Magallanes. Venga y encuentre las mejores alternativas de la región. Todo lo que buscan, juguetes, tecnología, artículos de Navidad y mucho más, las puedes encontrar en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Valfer, la tienda del deporte y el outdoor en Zona Franca, nuevamente te sorprende con una gran liquidación de zapatillas de la prestigiosa marca Nike. Ven por tu modelo y aprovecha los increíbles descuentos en nuestros locales de Zona Franca, módulo número 9 del edificio central y en el local de deportes en Avenida Principal. Valfer Deportes, la gran diferencia en Zona Franca. Neumáticos Mastercraft, un americano de verdad. Los mejores diseños y una avanzada tecnología que garantiza adherencia y frenado, tanto en superficies secas como húmedas, con el mejor rendimiento y con la mejor relación precio-calidad del mercado. Mastercraft, más de 25 años de presencia en Chile. Solo lo encuentras de manera exclusiva en Neumáticos San Jorge. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca y Avenida Bulnes, esquina José González. En Jueves sobre Ruedas, gánate un Renault Clio 4 2019 que regala Dreams Punta Arenas. Sorteo final jueves 29 de noviembre. Sorteos clasificatorios todos los jueves de noviembre. Además, 500.000 en créditos promocionales para cada uno de los 12 clasificados. Y si eres socio, por cada 100 puntos obtienes un cupón. El Renault Clio 4 2019 espera por ti en Jueves sobre Ruedas. Sorteo final día jueves 29 de noviembre. Esta puede ser tu noche en Dreams Punta Arenas. Visítanos en la avenida principal de Zona Franca en el showroom de Reca Sur de Erco Center. Soy la que te ayuda a explicar las cosas difíciles. Soy la que alimenta a tu familia. Donde hacen deporte, tú y tus hijos. Te ayudamos a llevar tus cosas. Soy tu entretención. Y el lado dulce de tu vida. El que los viste. Soy tu festejo y tu alegría. En esta semana la PyME, prefiérenos. Elige PyME. Porque somos el motor que mueve Chile. Más información en semana de la PyME.cl. Chile lo movemos todos. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Gobierno de Chile. Suvió la montaña. Donde estaba el castillo. ¿Echa ahí de menos la abuela? Lo lindo de la casa propia es que podemos estar juntos y como siempre lo hemos soñado. Postula el subsidio habitacional en Mimbu.cl y cumple el sueño de la casa propia. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Seguimos revisando noticias. Lo siguiente es un hecho bastante inusual. Fíjese que ocurrió en la cárcel de Punta Arenas donde un interno se autoinfirió una herida penetrante en el tórax. Y esto mientras era visitado por un juez. Como es de costumbre, todos los sábados los magistrados del Tribunal de Garantía de Punta Arenas visitan a los internos de la cárcel como medida de acercamiento y forma de ver cómo evolucionan en su comportamiento. Sin embargo, en medio de una visita afectada esta mañana por el juez Juan Villa, un interno, identificado como Roberto Torres Rojas, quien cumple una prisión por un delito de receptación, decidió autoinferirse una herida penetrante en el tórax, situación que obligó a los funcionarios de Gendarmería a activar el protocolo establecido en estos casos y que tiene relación con el traslado del lesionado al hospital clínico. La razón que lo habría llevado a tomar esa decisión es que estaría cumpliendo más del tiempo correspondiente un delito de receptación. Mi marido se autoinfirió una herida cortodunzante en el pulmón. Pero ahora yo lo vine a ver y me dicen que no está tan grave. Pero eso fue por el fiscal Ramfi, Ramfi no sé pronunciar bien su apellido porque es como árabe el apellido de él y es el fiscal que lleva el caso de Imarío. Primero le ofreció 61 días por receptación y ahora le ofreció después 100 días. Después se cambió a 300 días por receptación y ahora le está pidiendo un año y medio. Y Imarío, por eso se hizo eso a este y le hizo una carta también al magistrado a los que van los días sábados a verlo ahora. ¿Por qué él se hizo eso hoy día en la mañana? ¿En presencia del mismo juez? La pareja quien se encuentra embarazada aseguró que su marido está trabajando en lo que le gusta en el rubro de la carpintería pero que existiría una pugna en contra de él por su pasado delictual. Él hizo esto porque está desesperado porque él va por receptación, no va por homicidio, no va por violación, no va por nada. No va por nada, algo que él haya hecho algo terrible, como que el fiscal lo quiera hundirlo por los antecedentes antiguos que él tuvo antiguamente cuando era más joven. Él lo quiere casi como sacar todo del pasado para volver ahora al presente y eso no se puede. Eso ya está pagado lo que él hizo antes y él no ha matado a nadie, no ha violado a nadie porque aquí en esta ciudad lo más que hay son violadores, están un año, unos meses y se van para la calle. Torres Rojas fue detenido en agosto pasado cuando intentaba salir de la región con joyas que habían sido robadas desde la Casa de la Ceremia del Trabajo Victoria Cortés. Ese día se desarrollaba el carneval de invierno y el sector sur de Punta Arena se vio afectado por varios robos a domicilios. Tras la atención médica del interno, éste fue regresado al centro penitenciario por personal de gendarmerías de Chile. Vamos a otra materia. Esta semana estudiantes de Argentina, específicamente de Puerto Santa Cruz, visitaron a sus padres de la Escuela Hernando de Magallanes aquí en Punta Arenas. El objetivo, compartir conocimientos, experiencias en torno a lo que han aprendido ellos sobre la circunnavegación que hizo Hernando de Magallanes. 600 kilómetros desde Puerto Santa Cruz hasta Punta Arenas recorrieron los estudiantes del Instituto Argentino María Auxiliadora. El objetivo, compartir con sus padres de la Escuela Hernando de Magallanes nuevos datos sobre la importancia de la circunnavegación que Hernando de Magallanes también realizó en su país. Esa es la idea porque hoy nuestra localidad es parte integrante de la red mundial de ciudades magallánicas y entonces nosotros desde colegio y como colegio tratamos también de realizar nuestro pequeño aporte para que todo el mundo pueda conocer la historia que tenemos como localidad en torno a la hazaña náutica más grande de todos los tiempos. Por ejemplo, ¿sabía usted que una de las embarcaciones de Magallanes también se hundió en esta zona argentina que conforma la Patagonia? Lo que descubrimos fue que cuando Magallanes está dando la vuelta al mundo antes ya era el estrecho de Magallanes, nos saltearon y ahí sucedió un naufragio de una de sus naves más pequeñas. Y nuestro descubrimiento fue que tenemos tres puntos importantes que nos unen a esta gran historia. El primer punto es el descubrimiento del río Santa Cruz por el Capitán Serrano, después el naufragio de la Nado Santiago en nuestras costas y por último la misa con comunión el 18 de octubre en Putarreparó. Desde ya los estudiantes argentinos y magallánicos que comparten no solo cercanía territorial sino histórica se preparan para lo que será la celebración de los 500 años de la primera vuelta al mundo por Mar de Hernando de Magallanes y su paso por esta región. Bueno, fíjese que en la policía de investigaciones asumió una prefecta en el mando institucional. En el auditorio del edificio de obras públicas se realizó el cambio de mando de la jefatura provincial de la policía de investigaciones de Magallanes, cargo que ejerció durante los tres años y ocho meses el prefecto Jorge Sánchez y que entregó para que continúe la nueva prefecto Claudia Domínguez Leiva, quien se desempeña hace 29 años en la institución en Santiago a cargo de la unidad de delitos sexuales. Estoy conociendo primero la región, estoy conociendo las unidades y vamos a hacer un plan de trabajo y depende de los antecedentes que yo pueda recabar, vamos a trabajar. La idea es que esta región siga siendo tranquila, siendo una región que pueda vivir en paz y fuera de la delincuencia. Durante esta semana el prefecto Jorge Sánchez fue nombrado como nuevo jefe de la PDI en Concepción, cargó que asumirá dentro de los próximos días. En la ceremonia de despedida Sánchez dijo que deja una ciudad muy linda, una región preciosa y agradece a los medios de comunicación que dieron a conocer su trabajo. El impronto que va a estar dando nuestro prefecto Claudio Domínguez, recién asumido el día de hoy, la prefectura Magallanes, va con esa idea. Es una profesión altamente capacitada, valorada por el alto mando y este puesto estratégico que está acá tiene un sentido, que es posicionar a la policía de investigaciones, tener un acercamiento a la comunidad tal como lo hemos venido desarrollando, y seguir profundizando temas. El prefecto Domínguez llegó a Magallanes el 14 de noviembre en la noche y en compañía de su familia. En su discurso de cierre dijo esperar poder tener el apoyo de sus colegas para seguir manteniendo a la institución con el nivel que siempre les caracteriza. Bueno, ¿y se acuerda del crucero francés que tuvo un percance, un accidente en el paso Quirque? Pues bien, luego de estar algunos días en la zona, hoy zarpó un remolcado, o acompañado por un remolcador más bien, rumbo a Talca, bueno, para someterse a reparaciones. De acuerdo a los antecedentes proporcionados por personal de operaciones de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, en relación al buque Le Solel, que tocó fondo marino en el sector Paso Quirque, hoy el buque sinestrado zarpó a las 7 de la mañana con los 155 tripulantes a bordo, desde Puerto Natales hacia el puerto de Talcahuano, donde será reparado. El trayecto será en todo momento asistido por un remolcador. La autoridad marítima precisó que lo anterior fue decidido en una reunión realizada donde participaron representantes de la Agencia Marítima Brum, Capitanía de Puerto de Puerto Natales, el capitán del buque francés, prácticos de canales y de puerto, donde se determinó que no existe peligro alguno de la nave para su navegación. Paralelamente, los 222 pasajeros fueron derivados vía aérea hasta Santiago durante la mañana de hoy. Bueno, ya son las 21 horas con 46 minutos. Vamos a la pausa. Al regreso, el habitual comentario religioso de los días sábado. Volvemos. Esta Navidad, decora tu casa con los más lindos y especiales adornos. Rodea tu familia de amor y buenos momentos. En Sánchez y Sánchez, hemos pensado lo mejor para ti. Haremos de esta Navidad una inolvidable para las familias de Punta Arenas. Ven a vivir el ambiente navideño que se respira en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Valfer, la tienda del deporte y el outdoor en Zona Franca, nuevamente te sorprende con una gran liquidación de zapatillas de la prestigiosa marca Nike. Ven por tu modelo y aprovecha los increíbles descuentos en nuestros locales de Zona Franca, módulo número 9 del edificio central y en el local de deportes en Avenida Principal. Valfer Deportes, la gran diferencia en Zona Franca. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Te invitamos a recorrer Zona Franca. Soy la que te ayuda a explicar las cosas difíciles. Soy la que alimenta a tu familia. Donde hacen deporte, tú y tus hijos. Te ayudamos a llevar tus cosas. Soy tu entretención. Y el lado dulce de tu vida. El que los viste. Soy tu festejo y tu alegría. En esta semana la PyME, prefiérenos. Elige PyME, porque somos el motor que mueve Chile. Más información en semanadelapyme.cl. Chile lo movemos todos. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Gobierno de Chile. Subió la montaña donde estaba el castillo. Echa ahí, démelo a la abuela. Lo lindo de la casa propia es que podemos estar juntos y como siempre lo hemos soñado. Postula el subsidio habitacional en Mimbu.cl y cumple el sueño de la casa propia. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Bueno, ya estamos de vuelta y me acompaña, como tal día sábado, el laico de la Iglesia Católica, Héctor Ollarzo, para compartir con nosotros el comentario religioso. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Buenas noches, amables televidentes, estimadas amigas, estimados amigos, hermanas y hermanos en Cristo. Paz y bien para cada uno de ustedes. Les invito a compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 13, versículos 24 al 32. Jesús dijo a sus discípulos, En aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y Él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación, tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. Palabra del Señor. Estimadas amigas, estimados amigos, Cada sábado traemos el Evangelio y, por cierto, también alguna reflexión. Estamos ya en la recta final para terminar el año litúrgico, que será el próximo domingo con la fiesta de Cristo Rey y comenzar de nuevo con la fiesta del bautismo de Jesús. Al leer el Evangelio de hoy, podemos darnos cuenta de que está hablando de los últimos tiempos, pero también de que dará paso a un nuevo tiempo lleno de claridad y esperanza. En nuestro mundo, podemos decirle que nada es eterno, todo es perecedero. Jesús quiere que tengamos conciencia de ello, pero que no seamos alarmistas. Nadie sabe la fecha, ni cómo será. Quizás nos cueste creer lo que en este Evangelio se nos dice, pero Cristo ya lo sabía y por ello nos sigue animando para que no nos dejemos vencer por falsas ilusiones, para que sigamos trabajando como hasta ahora, por un mundo más justo, más solidario, más lleno de amor y donde todos nos sintamos hermanos. No nos dejemos engañar por personas que anuncian el final de los tiempos, que ponen fecha y hora. Eso solo lo sabe Dios y lo único que debemos hacer nosotros como buenos cristianos es estar preparados, estar vigilantes y también seguir construyendo nuestra vida y compartiéndola también con los demás. Es parte de lo que podemos reflexionar del Evangelio de este domingo. Estimadas amigas, estimados amigos, dos invitaciones muy cercanas y muy también para poder participar. La primera es que el domingo próximo, el domingo próximo, el domingo 25 de noviembre, se realiza la peregrinación de la Medalla Milagrosa al Centro Geográfico de Chile. A las 7.15 se reúnen todas las personas que van a peregrinar desde Agua Fresca hasta este Centro Geográfico. A las 13.30 habrá salida de buses desde el hogar de acogida Miraflores. A las 15 horas se celebrará la Eucaristía en el Centro Geográfico de Chile. En este año será a las 15 horas, diferente a los años anteriores que se desarrollaba a las 16. Y también otra invitación para el 1 de diciembre, pero en Puerto Natales, porque también habrá una procesión desde la plaza de Puerto Natales, donde está la parroquia María Auxiliadora, a las 7 de la mañana para caminar hasta el lugar donde se va a instalar la primera piedra y donde se va a construir el santuario de la Virgen de la Patagonia. Eso será el 1 de diciembre. La misa se realizará a las 15 horas allí en Natales. Estas dos invitaciones entonces para dos peregrinaciones en el mes de María y por cierto para cada uno de nosotros también para poder orar a ella y pedir al Señor por lo que nosotros necesitemos y o dar gracias también. Tengan ustedes muy buenas noches, feliz fin de semana y si Dios quiere será hasta el próximo sábado. Marcelo, gusto saludarles hasta el próximo sábado. Igualmente, pues, igual que tengas un buen fin de semana. Vamos a la pausa, volvemos ya muy cortito para despedirnos. Se acerca la época del año donde las familias se reúnen. En Sánchez y Sánchez vivimos este ambiente hogareño junto a la alegría y emoción de este momento tan especial. En la gran juguetería de Magallanes podrás encontrar todos los juguetes y tecnología para celebrar esta Navidad junto a los más queridos. Toda la magia y el cariño lo encuentras en la gran juguetería de Magallanes. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Parrillas, fogones y accesorios en Crosur, Zona Franca. Parrillas tradicionales como el clásico Chulengo, full equipadas para quedar como un chef. Portables, fácil de llevar a cualquier lugar. Además, accesorios como pechera, guantes, set de parrilla y fundas. Fogones parrilleros, ideales para tu quincho. Ven y visítanos en Crosur, Zona Franca. Scanner Sur, líder en imágenes digitales en la región. Desde 1987, tenemos un equipo médico, técnico y de recepcionistas preparado para recibirle cordialmente y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes. Scanner Sur está acreditada por la Superintendencia de Salud desde 2012. Atendemos en Clínica Magallanes y Mega Salud. Soy la que te ayuda a explicar las cosas difíciles. Soy la que alimenta a tu familia. Donde hacen deporte, tú y tus hijos. Te ayudamos a llevar tus cosas. Soy tu entretención. Y el lado dulce de tu vida. El que los viste. Soy tu festejo y tu alegría. En esta semana la PyME, prefiérenos. Elige PyME, porque somos el motor que mueve Chile. Más información en semana de la PyME.cl. Chile lo movemos todos. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Gobierno de Chile. Subió la montaña donde estaba el castillo. ¿Echo ahí de menos a la abuela? Lo lindo de la casa propia es que podemos estar juntos y como siempre lo hemos soñado. Postula el subsidio habitacional en Mimbu.cl y cumple el sueño de la casa propia. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Bueno, exactamente a las 22 horas cumplimos ya con entregar el resumen de la jornada en materia noticiosa. Mañana a la misma hora, 21 a 25 horas, nos reencontramos con más noticias, más informaciones. Que tengan muy buenas noches. Gracias. 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 Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Pálfer, la gran diferencia en zona franca. Neumáticos San Jorge, más de 35 años preocupados de su seguridad. Presentaron ITV Noticias, edición central.